El secretario general del SIDME, el Sindicato de Industria de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Enzambladoras de Matamoros y su municipio, el contador Jesús Mendoza Reyes, opinó sobre las perspectivas de crecimiento para la industria maquiladora. Dijo que habrá competencia en la industria de la maquila. En definitivo, muy buenos días a todo el auditorio. Feliz año. Queremos pensar, asegurar que 2020 para la industria maquiladora va a ser mejor que el año anterior y que estamos ya caminando sobre algo trabajado para la paz laboral de Matamoros. Eso asegura a los capitales extranjeros para que sus ojos vuelvan a ponerse en nuestra ciudad. Nosotros estamos innovando para que la fortaleza de SIDME y sus agremiados se ponga a prueba. Quedó la entrevista con Jesús Mendoza Reyes, secretario general del SIDME en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en donde él, augura, vaticina, pronostica un crecimiento importante para la industria maquiladora, el pueblo de desarrollo económico más importante de esta región norte de Tamaulipas. Gracias. 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 Gracias.